El dato sobre la peña de Morphe que consolida su buen momento. El icónico ciclo de los domingos demuestra nuevamente su hegemonía. De la mano de Diego Leuco y su gran equipo, la peña de Morphe encontró su reinvención en Telefe y, todos los domingos, los números acompañan al máximo a este show. Con buenos niveles de audiencia y de interacciones en las redes sociales, la peña de Morphe es, indudablemente, una de las opciones más elegidas en la televisión argentina. Como ya es costumbre, el programa de Telefe busca mantenerse en alto con invitados de renombre. Para este domingo, el plato fuerte de la peña de Morphe eran las estrellas del folclore Los Fronterizos, Elegante, quien también sería el artista del mano a mano con Diego Leuco, y de la banda platense Estelares, que en días viajarán a hacer un tour por España. Si bien los números del ciclo de música y comida han bajado en las últimas emisiones, además de verse en redes mucho rechazo a su co-conductora, Jessica Sirio, hay algo que se mantiene y es la audiencia. El programa se inició con un pico de 4.5 puntos, pero con el correr de los minutos fue en aumento. A la hora de enfrentarse con el segundo programa de Almorzando con Juana, la peña de Morphe trepó en números, promediando 5.7 puntos y dejando muy atrás al ciclo del 13, que midió 3.9 puntos. Punto. Luego de varios rumores que hasta hablaban de una cancelación, el F ha confirmado hace unos días que el ciclo que creó Gerardo Rossín va a renovarse una temporada más. Los directivos de la cadena Paramount están felices, gracias a la incorporación de Diego Leuco y los resultados que tuvo su llegada, por lo que quieren seguir contando con él en la programación. Un gran acierto y un premio para una de las figuras del momento. Quien no se aseguró su continuidad es Jessica Sirio.